Primero, toda la gloria para Dios. Estoy muy contento porque la aceptación que las selecciones femeninas están teniendo ahorita lo demuestra el tema de tener más de 90 niñas solo sub-17. Es muy alegre, la verdad. Muy orgulloso de ellas como jugadoras de fútbol en un ambiente que no era tan aceptado antes y que ahora tengamos más de 90 niñas solo de una categoría. Me da mucha alegría. Así que fueron dos horas llenas de fútbol, de ver talento. Encontramos muchas niñas que son bien cochables, que lógicamente hay que trabajarlas porque el nivel de selección tiene un techo diferente. Pero muy contento. Felicitarlas a ellas, a sus padres y a la federación como tal porque creo que este es un trabajo de todos dentro del fútbol y que cada día más féminas estén practicando este deporte. No podemos más que darle gracias a Dios y al esfuerzo que la gente está haciendo. Ojalá que se continúe porque creo que el fútbol femenino llegó para quedarse y eso lo demuestra. Dos niñas. Dos. Dos van a venir, lógicamente, como te menciono. El techo es un poquito alto, pero ya dos de ellas van a venir mañana a tener una oportunidad directa. Y encontramos varias niñas con edades bastante tempranas, que son muy cochables, muy buenas. Así que estamos muy contentos con el tema de poder encontrar jugadoras a las que les podamos dar el proceso debido. Y el respetuoso proceso debido. Creo que si empezamos a encontrar niñas en El Salvador a esta edad y las empezamos a incluir en los procesos, vamos a tener un futuro muy prometedor porque es mucho más fácil tener una jugadora en El Salvador que se puede trabajar semana a semana. O que se le puede estar invitando a campamentos o se le puede estar invitando a personalizados que una persona que tiene que viajar para lograrlo. Entonces, entre más jugadoras salvadoreñas podamos encontrar de edades tempranas que estén dispuestas a trabajar y a cambiar un poquito la mentalidad que hemos venido teniendo acerca de lo que es un proceso real, creo que nunca va a dejar de ser positivo. Pues ya mañana, ya gracias a Dios, ahorita tenemos casi siete jugadoras aquí porque mañana empieza a las ocho de la mañana. Así que estamos contentos. Va a ser una semana bien, bien, bien trabajada porque vamos a trabajar más de 21 entrenos y dos partidos en bien poco tiempo. Pero, como lo he dicho en otros medios, prefiero llevar una selección un poquito cargada de piernas pero que sepa los recorridos de sus posiciones y que juegue algo que llevar una selección que no tenga el suficiente trabajo. Así que vamos a tratar de cubrir lo de 12 días en ocho y hacer un buen papel, cero pretextos. Creo que esta es una selección que ha construido algo bonito, tiene una medalla de bronce y hay que irla a defender. Ojalá pueda mostrar una medalla de plata y representar a El Salvador como se merece. Recuerden que El Salvador somos todos. ¡Gracias!